Pues por aquí sigo en el Tepuzán, ahora estoy aquí con el señor Tomasito, ¿cómo está Tomasito? Aquí estamos, aquí estamos, un poco enfermiguitos, un poco malos, una pierna ahí. Oiga, usted diga, como dice Chayito, ¿no lo conoce a Chayito de Moya? Sí, yo le conozco. Él dice que él es al burotero, usted también. Al burotero, ándale pues así yo también. Usted no va porque creo que se le quebró su pie o su pierna, ¿no? Sí, se quebró ahí por aquí, sí. La tengo tuyida así para abajo. Así que usted no puede ni permanecer mucho tiempo parado, ¿no? Parado. Oiga, yo creo que es por eso que nos mandan aquí con usted. Porque venimos a traerle algo de una persona por allá de Chicago que está haciendo esta donación de este, de esta despensita para ver si le sirve para que le hagan algo, comer. Sí, cómo no, cómo no va a servir. Oiga, ¿y todavía tiene a su esposa? No, yo no soy casado, aquí estoy con una prima hermana. Oh, no. No, pues, este... Yo soy solterito. Entonces, ¿cómo está listo? Oiga, ¿cómo usted está listo para así ir por ahí en la morra con Chayito, no? Hombre, caray, pues ya no podemos manejar. ¿Cuántos ya no podemos manejar? Ya estamos muy en cáscara. Pero, ¿cómo sí le haría gusto que...? Pues sí, bueno, es que me retortille y me lave. Sí, ya, nomás como que... No, pues está muy bien, don Tomasito, y que esté muy bien y usted no se agüite, de todos modos. No, no, pues bueno, hasta que Dios se termine. Sí, de todos modos, si viene una por ahí, usted aceptela. Sí, pues bueno, pues canquita. Así como le llega a esa despencita, si llega una muchachona, una señora con ganas de conocer a Tomasito. Sí. No, no, usted le... Denle la oportunidad al amor si llega. Sí, sí, llega, sí. No, pues es mucho gusto estar aquí con usted, don Tomasito. Sí, bueno. Que esté bien y cuídese mucho. Sí, señor, muchas gracias. Sí.